¿Qué pasa? Pues tú y tus amigas son unas chiquillas que todavía no saben cómo calentar tortillas Y ahora hasta de novias ya quieren andar, mejor deberían dedicarse a estudiar Tú y mi mamá no cambian, son bien aburridos, ya no están en su rancho, están en Estados Unidos A mí me vale madre si es mi rancho o es el norte, yo lo único que quiero es que mi hija se comporte Cada día están más cortas esas faldas que te pones, tengo miedo, tiende a ver tus algas en puros calzones Tú no me entiendes dad, yo no soy niña dad, yo voy a tener novio y I don't care if you get mad Estoy enamorada y mi padre no lo entiende No entiendo ni me importa entender, no quiero ver a ese muchacho por aquí A él pertenece mi alma y mi mente Pues yo te lo madreo el día que me lo encuentre Sé que sigue saliendo con ese estupi y hasta se besaron, no creas que no supi a ese tipo de cabrón y no le hagas confianza Te hacen un chiquillo y ya nadie los alcanza Pero él es diferente, él no es pandillero, es muy trabajador y yo por eso lo quiero Pasó lo que trabaje en la licorería, porque ahí se la pasa huevoneando todo el día Él solamente toma los fines de semana Pero los otros días juma mucha marihuana Entiende mi muchacha, no es que no lo quiera Pero es que estás muy chica pa' que ya antes se no viera Él sí me quiere dar, que no te acuerdas de arco A mi man te la robaste cuando ya tenía mi edad Pues sí, sí me la robé, pero ella se va a tortear en fogón Tú puro microwave Estoy enamorada y mi padre no lo entiende Mira, yo lo único que entiendo es que si le veo por aquí, I kick his cholo ass A él pertenece mi alma y mi mente Pues yo te lo madeo el día que me lo encuentre No quiero que te pase lo que a tu prima Esther Al papá de sus muchachos nunca más lo volvió a ver Entiende mi muchacha, no arruines tu vida Al rato como muchas vas a estar arrepentida Si encuentras un muchacho que te sepa respetar Te prometo que en tu boda gratis te voy a cantar Hell no ¿Cómo que no, Cap, teme? Nomás, tú paga la banda Whatever Estoy enamorada y mi padre no lo entiende Hoy nomás, tú terca No sé qué le besas y guandacón, yo no sé A él pertenece mi alma y mi mente Pues yo te lo madeo el día que me lo encuentre frente a frente Ándale, Yolanda, no quiero alegar contigo Vete a ayudarle a tu madre Ya metí los trases al tiz, Washa, Dad Entonces, go to your rooms Ya me voy, ya llegó por mí, ¿eh? ¿Quién llegó por ti? Bye Mira, no me digas eso Que me está dando el oguio, Yolanda, por favor I love you Ay, el oguio El oguio Ay, el oguio Ay, el oguio ... ... Gracias por ver el video.